Amigos de Máxima Velocidad, nos encontramos aquí en el gran concurso de elegancia con uno de los participantes y creemos que es un auto relevante, excelente. Vamos a conocer a su propietario, ¿qué es? ¿Cuál es tu nombre? Misael, ¿qué auto traes? Y descríbemelo un poquito breve. Claro que sí, mira, tengo un Chevrolet 1941, versión QP, y pues realmente es un vehículo que corta a baja velocidad y que es después cuando se veas al frente y reversa y es que aquí está. ¿Qué decirle a toda esa hermosa gente que alaba, aprecia y valora tu auto tomándole fotos y video? Pues agradecerles a todo el mundo que nos hacen el halago, tomarles esa foto y decirnos cosas bonitas que les gusta el auto. Y pues eso nos enorgullece, por supuesto. Felicidades, la verdad es que nosotros no calificamos, mostramos los mejores autos. Continuamos con este Chevrolet 1941 del Classic Sport Hours Club. Es el mejor americano de este club. Un aplauso fuerte para este automóvil. Adelante, muchas felicidades, los esperamos el próximo año. Bueno, pues ahora tenemos este Chevrolet.